Realicemos esta operación. El producto es una multiplicación de un tercio y la suma de dos quintos y tres décimos. La suma de dos quintos y tres décimos. Pero el producto debe ser con todo esto. El producto de un tercio y la suma de dos quintos y tres décimos. Entonces realizamos la operación primeramente del paréntesis. Como es una suma de fracciones sacamos el mínimo común descomponiendo en sus factores primos el 5 y el 10. Y el mínimo común múltiplo es el número 10. Lo puedes hacer descomponiendo el 5 y el 10 en un ladito. Mira, mitad de 5, de este no se puede, quinta es 1, entonces multiplicas y te da 10. 10 dividido entre 5, 2 por 2, 4. 10 dividido entre 10, 1 por 3, 3. Ahora copias la parte de la multiplicación. Sumas aquí, 4 más 3 sería 7 décimos. Y aquí tengo un tercio. Esto se multiplica 1 por 7 y 3 por 10, 30. La respuesta sería 7 treintaavos. No te olvides de compartir el video con tus amigos.